No me importa si tu hermana es un chimpancé, una mesa, una tetera, me da igual Ya te dije lo que vamos a hacer Y si no te gusta, entonces llamo a tu mamá y cancelo la boda, ¿sabes tú? Bueno, antes de empezar con esta boda, quiero mostrarte algo A ver... Ella es Paula, mi hermanita ¿Qué? ¿Esa cosa horrorosa es tu hermanita? Sí Tuvo un accidente al nacer y mi mamá me dejó su custodia cuando se fue a España a trabajar con nosotros ¿Se puede saber por qué me lo dices recién? Porque recién empezábamos, además no quería entorpecerlo Ah, bueno, mientras no viva con nosotros, todo bien No viva con nosotros, tengo que atenderla todos los días, yo estoy a cargo de ella ¿Todos los vips? A ver, le conseguimos una enfermera y ya va Espera, hay algo que creo que no estás entendiendo Una enfermera, ella ya tiene una enfermera Sin embargo, no le alcanza el tiempo De cualquier forma, yo no puedo apartarme de mi hermana Hugo, entiende, nosotros nos vamos a casar Tú y yo vamos a formar una nueva familia ¿Qué va a pasar cuando nos queramos mudar a otro lado? ¿O cuando queramos irnos de viaje? Ella va a ser simplemente un estorbo No puedo creer lo que estoy escuchando, Julieta Mira, no me importa ¿Sí? Lo que vamos a hacer es enviarla con alguien que la pueda cuidar No puedo creer con todo el dinero que tiene tu familia que estemos peleando por esto Ah, ¿es en serio? ¿Es en eso en todo lo que estás pensando el dinero? ¿El dinero de mi madre? Mi amor, el dinero no importa Pero sí importa y esto es un pequeño percance, nada más ¿O sea, te parece que mi hermanita es un pequeño percance? Mira, no me importa si tu hermana es un chimpancé, una mesa, una tetera, me da igual Ya te dije lo que vamos a hacer Y si no te gusta, entonces llamo a tu mamá y cancelo la boda ¿Se acabó? No, no, no Eh, por favor, a mi madre no la llames Ah, le tienes miedo, ¿no? Pues deberías temerme a mí Porque una vez que nos casemos Yo me voy a hacer cargo de todos los negocios de tu madre Así que llévate a esta cosa Yo voy a ver si ya llegaron los invitados Mi amor, ¿está bien? No, 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 no Pero, ¿tú qué haces acá y así vestida y mesera? A ver, Julieta, ¿no has escuchado lo que acaba de decir? Que no quiere verme cerca a la hija del jardinero Yo siempre voy a estar cerca tuyo, te amo, ¿no le entiendes? No sabía que tenías una hermanita Hola, soy Martina No te preocupes, tu hermano y yo te vamos a cuidar siempre No le hagas caso a esa mujer, eres hermosa Martina, por favor, no puedes estar aquí ¿En serio quieres que me vaya? No, no quiero que te vayas Pero por lo menos quiero verte cuando le diga que sí Y poder imaginarme que eres tú Perfecto, entonces me voy a quedar No me importa que me amenacen o que hagan lo que quieran Yo no te voy a abandonar Martina, por favor, entiéndeme Tú no puedes estar aquí Yo la he visto hacer cosas peores No tienes idea de lo que es capaz de hacerte No interesa, tú vales toda la pena del mundo Tú vales toda la pena del mundo Ay, pero qué romántico Vamos a ver si sigues pensando lo mismo después de esto Julieta, por favor, aléjate, déjala en paz Sí, la voy a dejar tan en paz que se va a quedar muy... No te tengo miedo ¿No me tienes miedo? Pues deberías hacerlo Porque la mamá de Hugo y yo tenemos un cárcel Y por eso es que me voy a casar con este Para solidificar nuestros negocios Y tú no vas a hacer un estorbo Si tú le haces daño, yo no me caso contigo Yo sé Yo sé perfectamente que no te piensas pasar conmigo Pero mi idea es otra Lo que voy a hacer es encerrarla a esta y a tu hermanita en un cuarto Y la voy a tener ahí a las dos para que tú hagas todo lo que yo te diga Hagas lo que hagas Yo siempre voy a hallar el camino de regreso a Hugo Ay, pero qué romántica es Bravo Dudo mucho que puedas encontrar el camino con las piernas rotas ¡Suéltala! Silvia Madre Hijo Te extrañé mucho Quería verte Jefa, es un honor que me... Tú Así que querías quedarte con mi negocio, ¿verdad? Y maltratar a mi bebé No No, 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 no Esto es un malentendido No sé de dónde saca eso ¡Mami! Mi amor ¿Pero qué es esto? Mi hijo me contó lo que está pasando Así que decidí a venir a verlo yo misma con mis propios ojos Mejor dicho, a escucharlo Así que querías quedarte con mi negocio, ¿verdad? No No, esto es una confusión Yo sería incapaz Es más, yo la admiro Quisiera ser como usted algún día ¿Así? Y a su hijo yo no le haría daño ¿De qué no serías capaz? ¿De quitarme la vida? ¿De quitarme mi negocio? ¿A mi hijo? ¿Todo lo que es mío? Tú no mereces estar en nuestra familia No lo puedo explicar ¡Tú cállate! ¿Y tú? Ven, ven por favor Acércate Señora, yo amo a su hijo Yo lo sé Y sé que te he amenazado a ti y a tu familia Y a pesar de eso te has quedado con mi hijo Mamá, mamá Por favor, no le hagas daño ¿Daño? No, hijo Ella es tu futura esposa ¿Qué? Jefa, por favor No puede estar hablando así No Por favor, yo le puedo explicar ¡Suéltame! Yo le... ¡Jefa, por favor! ¡Suéltame! ¿Quieres casarte conmigo? Sí, sí quiero Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa ¡Sí!